Hola, muy buenas a todos, soy Ineper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os traigo el evento de Proving Grounds. Ha empezado hoy, bien tarde porque he salido muy tarde de trabajar, pero os voy a mostrar de qué trata este evento. Este evento es un evento farmeable y hay que farmear bastantes veces. ¿Por qué? A medida que vayamos farmeando, iremos habilitando nuevos bosses. Aquí tenéis una pequeña presentación que nos han puesto de qué trata el evento. Vamos a tener diferentes tipos de bosses, la dificultad va a ir aumentando y tendremos que llevar diferentes equipos, una parte 1, una parte 2 y a consecuencia más adelante una parte 3 para conseguir diferentes tipos de recompensas ya sea por puntos, ya sea por dropeo y entre ellos hay cosas muy interesantes como serían las armas de Proving Grounds. Son armas que solo se pueden conseguir aquí o por puntos, pero aquí hay una cosa añadida de que podemos conseguir cosas para mejorar estas armas, que eso sí que sí, solo se puede conseguir en este evento. Y han incrementado el cupo de tipos de armas que se pueden conseguir, aparte de la Unheil, que es esta espada que veis aquí a la derecha, tenemos este nuevo puño que tiene un nombre también interesante, Marquesade creo que era, Marquesas. Y a ver, voy a explicaros poquito a poco de qué trata cada uno de ellos y en qué creo que pueden beneficiarse una parte u otra. Después, ¿de qué trata? Pues eso, es un evento en el que prioriza y te recomiendan que utilices personajes que tengan multiataques, ya que normalmente las Proving Grounds van tematizadas. En este caso, tematizan de que te vendría mejor que tuvieras multiataques o tripleataques para el tipo de bosses, ya que se notan mucho más cuando tienes un burs interesante. Y entonces, podemos conseguir muchas recompensas. Con los Proving Grounds, ya os digo, una de ellas es de que si hacéis muchas Proving Grounds, os dan, no hay una posibilidad de hacer un regalo sí o sí, un ticket SSR. Ese ticket tiene una curiosidad de que puede que en ese ticket no venga una luna dorada o un personaje, puede que sea un arma Vindage. Eso normalmente suele ser negativo para aquellos que no quieran esas armas y a ver si las quiere uno y son de los que ya tienen todo, a lo mejor ya se la compra con lunas en la tienda de lunas. Pero es una forma gratis de conseguirla de forma aleatoria, una de todas las que hay. De todas formas, puede tocar otra cosa, pero a mí, toda la experiencia que tengo del ticket de Proving Grounds, es que siempre me ha tocado un arma Vintage. Y básicamente eso, tenemos aquí las dos armas, la Uswan y la Marquesas. Tenemos una pequeña descripción de ellas, pero vamos a tratarlas un poquito más en detalle. Y esto es lo que yo os digo, de que se pueden mejorar con los martillos. Estos martillos son el objetivo real del farmío constante, porque tienen una probabilidad normalita de que toquen estos, pero muy baja de que toquen estos otros. Y estos valen 10 es más que estos. Y ya os digo, vais a necesitar muchísimos, porque para subirle las habilidades, que podréis escoger una de las ramas, tenéis que gastar muchos, pero que muchos. Y ya te piden algunos para hacer un cap. Así que vamos a ir, poquito a poco, a hablar de qué trata esto. Primero, veis aquí, está la interfaz. Tenemos aquí los diferentes bosses, podemos ir abriéndolos. Primero tenemos que limpiar este, después se abre otro, después se abre otro, y así constantemente. Después, hay también aquí una alta dificultad, que se habilita cuando tienes todo abierto de esta de aquí arriba. Y básicamente es hacer y repetir, porque aquí están las recompensas. Por badges, que esto es un dropeo que sale asegurado a la hora de ir farmeando. Ya veis, hay un ticket SR, de estos que no importan mucho. Martillitos, que vamos a farmear, ya os digo. Y lo importante está cuando lleguemos a las 100. Bien, aquí está a las 115 ahora. Creía que era la 100. Bueno, a las 115 tenemos el ticket de Proving Grounds. Eso es lo importante. Todo lo demás ya es conseguirte aquí una Marquesas gratis, un Martillo de los Gordos, otra de estas. Solo consiguiendo esto tendréis suficiente como para poder sacaros las armas Proving Grounds un cap. Pero ya os digo, que os van a ir cayendo a medida que vais haciendo el farmeo. Y con los puntos de Proving Grounds es más de lo mismo. Más puntitos aquí. Esto ya va por miles, que son los honores que vais consiguiendo en las diferentes raids. Estas raids, recordad de que dan honores o puntos de estos por cada acción que hagáis. Hay acciones que valen más y otras acciones que acá valen menos. Realiza un poquito el farmeo, eso es cierto. Sobre todo si vais a poder hacerlo full auto. Pero podéis conseguir esto. Al fin y al cabo, hay millones aquí y si no podéis hacer demasiados intentos o simplemente queréis conseguir los martillos suficientes para una cosa. Entonces, a lo mejor no queréis hacer tantísimo millones. Pero aquí hay a los 9 millones un anillito de estos. Y las armas suficientes para completar el uncap que os decía antes. Ahora sí que sí, vamos a la wiki a explicar de qué son cada una de estas armas. Primero empecemos con la Unheil, que es esta espadita de aquí. Es una espada que yo utilicé durante muchísimo tiempo hasta que me volví primal. ¿Por qué? Es un arma que es una espada y eso siempre viene muy bien, sobre todo con vikingo. Yo siempre fui a Psairas en fuego hasta que vino vikingo y me pasé a vikingo. Y aquí tenemos un arma que además es muy buena en todas las características que conocemos de despertar la espada. En Sword Master hay una habilidad, que es la habilidad pasiva de la clase, que es la primera habilidad. Tú la activas y despiertas la habilidad del arma. Entre ellas pues tenemos estas dos habilidades. Aumento de daño de ataque y un tipo de daño extra aumentado. Y esto sobre todo si está en break el enemigo pues le pegas muy muy duro. En sí el arma está muy bien y tenemos que tiene un Oggi bastante interesante porque además hace otro tic de daño. A mí este era el arma que hacía para hacer el OTK. Hasta que, ya os digo, me pasé a primal y la espada de Percival hace lo mismo. Solo que además pone una carga del contador que necesita Percival, del contador que pone Luffy, etc. Así que yo tuve una mejora. Si no vais a primal pues seguramente ese arma os vaya a ser muy útil hasta que algún día os queréis convertir en primal. Pero el arma de por sí está muy bien. Y aquí veis que con la cuarta estrella aún encima le mete un debufo de defensa. Cosa que puede ser más beneficiosa que la de Percival en algunas circunstancias. Si vais alrededor de la mecánica de Percival obviamente va a ser mejor él. Pero este arma está muy pero que muy correcta como arma principal. ¿Y qué es lo que aporta ella si no es arma principal? La verdad no mucho, diría yo. Porque tenemos aquí, es daño EX con tres rayitas, es un daño potente. Y al nivel 120 conseguimos que aumenta el daño del Skill Damage. El Skill Damage Cap pues sí, vas a conseguirlo por aquí. Pero también lo vas a conseguir con esto de aquí abajo, con las Special. Y ya veis de que no gana nada más con la quinta estrella. Simplemente recuerda que cuando conseguimos todos los Uncap entonces podemos entrar a este sitio de aquí. Y ya veis, hay composición de ataque, de defensa y de especial. Yo normalmente recomendaría siempre la especial con esta. Por varias razones. La primera, os la dije antes. Al hacer Oggi hacemos un daño de habilidad. Y ese daño de habilidad junto con todas las habilidades que, por ejemplo, si habéis jugado en el evento Luffy, posiblemente tengáis a Luffy en la parte principal. Y él va todo con el Skill Damage. Y aquí podéis ver de las cositas que tiene. El ataque es todo X Might. Que el Might no está mal, está muy bien. Pero aquí puede que tiréis por especial por el hecho de que os da Skill Damage Cap también por aquí. Si no tenéis el Cap alcanzado, entonces aquí lo podéis aprovechar. Si no alcanzáis el Cap, iros por el ataque. Porque el Might está muy bien. Es una estadística bastante potente al fin y al cabo. Y aquí, pues mirad. 20% describe el Damage Cap. Que está muy correcto, ya os digo yo. El arma depende básicamente de esas cosillas. La defensa normalmente solo es para circunstancias concretas, algún boss así de alto nivel, en el cual incluso te cambias la opus por el arma dracónica. Entonces ahí sí que tienes esta defensa de este tipo. Pero de todo lo demás yo diría que sería por especial o ataque. Como os van a quedar muchas espadas de estas, siempre podéis conseguir farmeo infinito y tener alguna reservada para las dos cosas. Yo, por ejemplo, en la Proving Graus de Viento, las arpas conseguí suficientes arpas para poder tener dos de especial y dos de ataque. Con todo. Así que ya veis, no es un evento complicado si le dedicas un poquito de tiempo. Y era una Proving Graus de Fuego y mi fuego aún no era bueno. Y en este caso, pues es una Proving Graus en el cual vamos a ir con agua. Y agua es relativamente potente, sobre todo si tenéis a ciertos personajes como Societe, tenéis también a Vajira y cosas por el estilo. Entonces, es una Proving Graus que puede ser fácil, entre comillas. Y ya veis que las estadísticas no están nada mal. 3.240 de ataque está bastante correcto para un arma que se farmea. Y ahora vamos con la nueva arma, que aquí es donde está la cosita interesante. ¿Por qué? Porque es un puño. Los puños en fuego hasta ahora teníamos... Normalmente se iba con el puño de Bahamut o se podía ir con el puño de Wilnas. Que no Wilnas el personaje, sino el dragón. Ese puño tampoco es que fuera la repanocha, como todo lo de Wilnas, la verdad. Pero era algo interesante porque te permitía ir con luchador. Aquí tenemos una respuesta a eso. Es un arma de puño, por lo tanto, podemos cambiar ese arma por esta. Y ayuda a ciertas composiciones, sobre todo aquellas que tienen crítico. Y al ser un puño, también tenemos el tema de que hay ciertos personajes, como Reinhardt, que se benefician con esto. Tenemos a Reinhardt, tenemos a Baseraga, tenemos al propio Wilnas. Y así unos poquitos ahí por ahí que están bastante bien con el tema de que si tienes un equipo de puños, puedes aprovecharlo bastante. Y ya veis que la capacidad de daño es muy elevada. Tenemos el tema del Drying, que es un poco anecdótico, porque sí, te curarás un poquito. Pero ya os digo yo que con Healing Cup de 500 no es que vaya a cambiar mucho la cosa. Pero esto de aquí sí que es bueno. Tenemos el King. El King hace daño porcentual al enemigo con un Cup de 50.000. Teniendo en cuenta que esto va a ir en una composición de puños, donde tú tendrás a personajes que tengan multeataque, pues esto implica que tengas mucho daño, la verdad. Tenerás mucho daño, fuentes de daño, etcétera, etcétera. Así que es daño suplemental de crítico. Esto también te ayuda a hacer más daño del que harías por el culpa del Cup. Porque esto va aparte del daño que va por el Cup. Es un tick más. Y ese tick va a ser inferior al tick que tú estés haciendo, por lo tanto nunca va a tener problema con el tema del Cup. Y ya veis, el Cup aquí está puesto con 50.000. Pero es que tendrás muchas fuentes de daño, no solamente esta. Y es una forma de conseguir King fácilmente en fuego. Así que yo veo que esto va bastante bien en ciertas composiciones. Sobre todo si tenemos eso, que queremos hacer mucho burst. También no tiene por qué ser una composición solo de puños. Puede que sea una composición donde tengas asesino. En asesino tenemos a Z. Z tiene una habilidad que le hace que los autoataques sean de tipo asesino. O sea, una burrada durante un turno. Y tenemos también, ahora se me olvidó. Ah, sí. A Eser. Eser, la eterna de la pistola. Que también en su segunda habilidad le proporciona daño de tipo asesino. Y la tercera habilidad le hace que va a pegar triple ataques ese turno. Así que ya veis que también hay una composición de otro estilo. Que no sea estrictamente solo Wilnas con Reinhardt. Que son dos gran, etc. Y aparte, Reinhardt no es que sea la releche. Y Wilnas ahora lo han mejorado. Y es medio jugable. Pero tampoco es el mejor personaje. Para eso está Percival. Y Percival sí que también tiene bastante daño. Y hace daño de skill damage detrás. Que ahí es donde estaría el tema. Porque esto además te da crítico. Y el crítico se nota mucho en los personajes. Y obviamente pues se estaría acompañando con la misma tabla que hemos visto antes. Esta tabla tiene ataque y especial como prioritario. Ya os digo yo. Aquí es donde está muy porque muy interesante. Y el tema ya sería saber si queremos ataque este plano con el Might. O queremos el skill damage. Porque el skill cap al total no parece la gran cosa. Pero te hace llegar a ser un poquito. Un poquito más. Otro poquito más. Y ahí pues podemos sacar algo de partido. Entonces me gusta saber cuál es vuestra opinión sobre todo esto. Y a ver vosotros si vais a farmear a por uno de estos. Si tenéis alguna composición pensada ya para ellos. Y como podéis ver aquí abajo. Falta un poquito. Aún falta otra Proving Grounds de luz. Y tenemos un puño de luz. Esto puede ser muy interesante. Pero por ahora estamos con lo de fuego. Y fuego no está mal. La espada esta de Uswald era una de las mejores Proving Grounds que había. A ver. Quitando por ejemplo. La Wind House que fue una de las mejores armas durante mucho tiempo farmeables. Pues ahora mismo tenemos eso. Que esta es muy buena. La que teníamos antes. La ha mejorado un poquito más. Por lo tanto le podemos sacar más partido. Y el nuevo arma. La Marquesa. Está muy bien. Está bastante curiosa. No diría yo que vaya a sustituir nada importante. Porque al ser un bonificador EX. Y el otro no ser potenciado por la Summon. Tienen sus límites. Pero también tener algún bonificador EX sale beneficioso. Tenemos el arma de Astral. Que es un bonificador EX. Un Worthly. Y tenemos este otro bonificador EX. También tenemos las armas Sieno. Que también tienen un bonificador de este tipo. Y tener dos o tres siempre viene bien. Porque se capean por la Summon. Llegan hasta un límite. Entonces aquí tendríamos otro tipo de daño distinto. Que se hubiera beneficiado. Y ahora sigue así. Me despido. Espero que os haya gustado. Y os veo en el próximo vídeo. Que estoy grabándolo poco a poco. Porque he hecho ya el Fate Episodio de Vicala. Y estoy esperando a subirla de nivel. Para hacer el último episodio. Juntarlo todo en un mismo vídeo. Y así que lo tengáis en internet. Para poder verlo cuando queráis. El Fate Episodio de Vicala. Por si no la tenéis aún. Para poder disfrutar de esta historia. Porque os digo. Es muy buena. Empieza muy triste. Pero acaba bastante, bastante bien. Y conecta muy bien con la historia actual que conocemos. Ahora sí que sí. Me despido. Y hasta luego. Hasta otra.